...por acá y cuando llegábamos ya estaba LAC, así que bueno, recién habló con la gente que estaba acá reconociendo especialmente el trabajo de cada uno de los barrios, de hecho nombró a los barrios que están presentes acá con su militancia llamó a votar a Sergio Massa en el Balotage y bueno, muchísima militancia acá, un momento de enorme alegría si bien todavía desde Juntos por el Cambio dicen que tienen la posibilidad hasta el día de mañana de pedir que se abran las urnas las urnas en este caso de nativos, bueno, podemos entender que este resultado es irreversible en la capital de la provincia de Buenos Aires con lo que esto significa para la región capital, no solo para la capital de la provincia sino para la región pensada como la plata, berizo y encenada y la fuerza que va a tener la región a partir de este resultado electoral Sí, me decías No, no, que estamos cruzando los dedos acá porque yo venía a la radio y me enteré y no lo podía creer o sea, no podía creer ya cuando fueron estos los resultados en una primera instancia antes del escrutinio Estamos todas choqueadas Es un shock tremendo y además esto que decís vos, ¿no? Como esta idea de unidad pienso en encenada, pienso en seco, pienso también en provincia pienso en las cosas que se van a poder articular desde esa unidad, ¿no? Sí, la verdad que es importantísimo para la región porque además tengamos en cuenta que si bien en Berizo y en encenada ya hace rato que gobernaba Unión por la Patria la capital de la provincia de Buenos Aires es una ciudad de gran envergadura así que es recontra importante este triunfo para poder pensar como región Me voy a correr para que ustedes vean la cantidad de distancia Por favor, a ver, mostrame En este lugar me voy a dar vuelta Ahí está, estamos muy cerca de la radio Sí, escucha Estamos en la calle 54 entre 10 y 11 Acá nos metemos un poquito más en el filomo A ver, compañero, la alegría Hola, querido Bueno, la gente que tiene ganas de celebrar Me quiero meter fincas que me corte la comunicación a ver si podemos entrar A lo que fue el búnker Este lugar se inició de búnker durante las elecciones Voy a entrar Me acompaña Sí, está Para la gente que no está viendo el stream y que nos escucha por el dial está Marita entre medio de muchísima, muchísima gente Celebración popular Estoy adentro Me cuesta escucharlas Bien Pero nos estamos conversando A ver si podemos llegar hasta donde está el nuevo intendente de La Plata Julio Alam Marita llega, eh Dale, Marita A ver Está muy descontrolado todo, eh Es un quilombo Pero me voy a tratar de ver si tenemos que hacer una imagen del nuevo internet de La Plata Lindo bardo Sí, lindo bardo De hecho estábamos en la terraza recién y escuchábamos los bombos escuchábamos los cánticos Escuchábamos a LAC hablando A LAC hablando, es verdad ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba? Ahí se nos fue Se nos fue, se nos fue Marita Marita, no Se acercó demasiado Ah Peligrosamente cerca Estoy acá Ah, eh Ahí estás Se traba un poquito Se traba un poco No sé si es la señal en el móvil Creo que ese pixel que vemos ahí es a LAC Ahí, ahí está Ahí va Ahí va Se nos lengua la traba Sí No, encima está ahí hablando con Alac Marita yo sabía que lo conseguía pero ahora lo que en el internet no lo consigue Bueno, igual muy lindo ver esto que está sucediendo ahora la verdad que, bueno Esperanzas Sí, total El festejo popular Esto que hablamos de construir unidad Varias cosas que yo creía impensadas hasta hace muy poquito Sí, yo la verdad que había perdido todas las esperanzas No, la verdad que me súper sorprendí cuando vi esto Yo, tipo, estaba preocupada por país, viste, ¿no? Sí, sí Por la plata era como yo ya Sí, era una lucha perdida Yo sabía que iba a ser medio peleado pero tampoco creí que existía la posibilidad Total De un triunfo Pero bueno, nada Recién se veía también un cachito de la cara de Alac y parecía que él tampoco lo que Él tampoco Él tampoco creía lo que pasó lo que le pasó y lo que pasó aquí en la ciudad de La Plata No sé si vamos a comunicarnos Ya estamos perfectos Fue una linda vista previa Sí, sí Marita además me encanta porque ver a... Yo la escuché a Marita en acción un montón de veces como movilera ¿Esa es notera? Claro, es movilera Ah, tiene color Y para verla... O sea, verla en acción es mucho más divertido Sí, imagina No, no, ella te... Ella si tiene que meterse al fuego se mete Totalmente Me encanta Totalmente, totalmente ¿Qué tenemos hoy? A ver, contame, mi amor Y tenemos a nuestra gran invitada, Franny que viene de Mar del Plata Así que hoy... Ah, bueno Vamos a otro nicho Me encanta Nos vamos a Mar del Plata Nos vamos a la playa Nos va a tener unas canciones también Y bueno, vamos a hablar de un poco de su historia ¿Vamos a tener música en vivo? Vamos a tener música en vivo, mi amor Ok, ok Yo necesitaba arrancar la semana Un subiduki Sí, sí Hay video de Alac... A ver A ver A ver qué dice Alacca Junta electoral provincial Y están confirmando Que Unión por la Patria Ganó el municipio de Alacca Vamos Confirmadísimo Confirmadísimo Confirmadísimo, reinas Confirmadísimo 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 Gracias por ver el video.